¿Captan a Laura Bozzo besándose con participante de La Casa de los Famosos? Laura Bozzo sigue dando de qué hablar, y es que la abogada peruana estuvo involucrada en una candente situación. Como es bien sabido, la conductora se encuentra participando en La Casa de los Famosos, un reality show que reúne a varias figuras públicas de la televisión hispana y conviven entre sí en una gran familia. Desde que puso un piel a su sodicha casa, la también conocida como Señorita Laura, ha causado polémica, y es que en un principio quería irse debido a la ansiedad, sin embargo, ha aprendido a adaptarse. En el reality, se puede ver a los participantes conviviendo, contando anécdotas y alguno que otro secreto, y sobre todo, hacer algunos juegos y dinámicas jocosas. Durante uno de estos momentos, Laura Bozzo, Tony Costa y Luis Caballero, mejor conocido como El Potro, comenzaron a bailar. Las cosas fueron subiendo de tono al punto de convertirse en un beso de tres, una popular práctica en la que un beso convencional se une un tercero. Cabe mencionar que Laura sí se vio muy interesada en realizar el famoso beso de tres, sin embargo, Tony se quitó de último momento, haciendo que El Potro y Laura se dieran un apasionado beso que dejó atónitos a todos sus compañeros. En La Casa de los Famosos, todo puede pasar, por lo que no es de extrañarse que alguno de los participantes realice la siguiente locura. Por su parte, Laura ha revelado información bastante interesante durante su participación en este reality, como el origen del icónico grito de Que Pase el Desgraciado, la rutina de maquillaje que realiza día con día, y hasta algunos secretos que involucran a otras figuras del espectáculo como Patty Chapoy. Por si fuera poco, la controvertida peruana ha tenido una convivencia bastante amena con sus compañeros, la cual ha sido sorprendente, pues la fama de conflictiva la ha venido persiguiendo desde hace bastante tiempo. Pero no todo es vida y dulzura, pues este lunes 16 de mayo será la primera eliminación, y Laura Bozzo es una de las nominadas, por lo que su lugar dentro de la casa corre peligro. Muchas gracias por ayudar a Laura, no, puedes ayudar tanto, pero si pueden cuidarla por si se cae o algo así. Venga, venga el día. Puede estar Tony detrás, otro adelante, por si necesitan cargarla en brazos. ¡Ay, qué rico! Oye, la audiencia grito, ¿cómo salió? ¿Siempre era algo que decías? ¿O un día que decías? ¿Cuál? ¿El Que Pase el Desgraciado? ¡El Que Pase el Desgraciado! No, eso fue porque tenía tres chicas embarazadas, de 16 años, imagínate. Bueno, una de 15, una de 16, una de 17. Y las tres estaban embarazadas en un mismo intestino. ¡Ese desgraciado! Entonces, planteé, contaron su historia y cuando lo pasé pasando, me salió del alma. ¿Qué? Y me salió del alma. ¿Qué pasa para ti? Pero en esa época yo he visto más violencia. Te juro que estás y lo agarro para atrás. Es por Perú que se le pinta, ¿sabes? Ahí la pueden servir. O sea, la televisión puede servir, se hace más difícil. Pero ya, ¿no? En Perú ya no tanto. Ahora no, se está como un gobierno comunista. ¿Te quieres levantar? Sí. Para más notas como estas, visita www.lamejor.com.mx www.lamejor.com.mx